Con alta asistencia ha sido desarrollada la conferencia Cambio Climático y su efecto en los ecosistemas marinos por la Academia Naval de Honduras, para lo cual contó con la exposición del presentador, escritor y experto, César Quintanilla. La ceiba, como diferentes partes del país, está en este momento bajo una verdadera amenaza, tanto por el crecimiento del nivel del mar, que la proyección es que si no detenemos este tema de calentamiento, podríamos tener esta ciudad por debajo de agua tan pronto como en 2060, o sea, es algo real, son 66 metros que puede elevarse del mar. Toda persona que vive a 100 kilómetros de la costa está bajo riesgo en nuestro país, y es una amenaza en el Caribe y en la costa sur. Y por otro lado, avanzando un corredor seco que ya lleva más de 60 municipios de nuestro país con suelos estériles, totalmente desertificados, donde no crece nada y que ha hecho que muchas personas se vayan de esos lugares, que estén ahora en otros países buscando fuentes de empleo o donde vivir. Al final, este no es un tema de poner excusas y decir uno, ¿y qué hace el alcalde? ¿y qué hace el diputado? ¿y qué hace la presidenta? Porque siempre nos estamos excusando en qué hace el otro o qué hace el vecino. Por ello, la institución Castrense ratifica su compromiso, que permitirá replantear medidas para la preservación de recursos. Prácticamente uno de los pilares fundamentales que actualmente se están manejando, esta es una temática global, de igual forma es un tema muy importante y se desprende específicamente de las agendas internacionales, la agenda 2030, de igual forma en uno de sus ejes lo contempla. Y nosotros estamos siempre a la vanguardia del conocimiento y atendiendo aquellos temas de interés global en donde ocupamos el tiempo necesario para transmitir este conocimiento a nuestros cadetes y a nuestro personal de oficiales. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Josué Romero.